¡Hey! Chicos, aquí estamos en un nuevo video y en este nuevo video estamos en SSG3 y esta vez estoy grabando desde mi iPad, no, pero bueno, si quieren saber cómo grabé en el iPad, ponganle sus likes, ¿sabes? Porque esto yo lo tenía hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo, lo que necesito lo tenía hace mucho tiempo, pero no lo sé usar bien, y ahora que ya me di cuenta dije, pero ya tengo una cámara, ya puedo grabar bien, y como antes grababa con mi iPad, pues no podía jugar y así, ¿no? Y miren, chicos, la pelota blanca soy yo, la pelota roja es mi hermano, hipercronas, ¿sí? Casi él no se lo va a escuchar porque estoy demasiado lejos, me voy a poner aquí Y estoy jugando SSG3 Aquí, y Tadis, ya voy a subir más juegos aquí, o sea, aquí ya puedo jugar más y aquí ya puedo, o sea, para mí ya es mejor grabar... ¡Mierda! Este mapa siempre mi hermano ha sido bueno, no sé por qué Casi no habla hipercronas, no sé por qué Eh, miren, tenemos el mismo nivel porque tenemos la misma cuenta Lo que yo cumple para él es gratis, ¿sabes? Y también vamos a subir otro video Ajá, de otros juegos porque ya fue mi cumpleaños el 20 de julio Y mi tía, no diré el nombre, pero sí mi tía muy buena gente que me dio una... O sea, me dio dos tarjetas, una de 200 y otra de 300 y... Puros juegos me descargué, ¿sabes? Y unas armas de un juego que vamos a subir Sí Este juego no sé si les guste tanto, pero... ¿Mi hermano siempre se enfada? Por favor ¿Me enfadaría? O sea, literalmente pierdes de enfadas, ¿no? Me llaman enfados, ¿es de ley? No importa ¡No manches! Alex, mira Hay que... Alex, no Alex, hay que tratar de meterla en la naranja Ya lo he hecho 20 veces ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Casi! ¡Pum! ¡No! La metí en la naranja ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Help me, please! ¡No! Y chicos Ni él ni yo nos hacemos que somos maletas No Él ni yo somos buenos, pero... Por tal como yo lo tuve que conseguir ¡Fuck! Estoy a tope, ¿sabes? Y ya sé En Gamertam, en este, me puse... Un nombre ¡Eh! ¡Fallé! ¡Ya no fallé! A ver, no, no, creo que se escucha como que... Se escucha eso No sé por qué ahora Yo ando muy... Ando bien ¡Fua! Ando ¡Fua! A ver Es que tengo poquito miedo Porque... Me cuesta también grabar Hoy como ahorita yo estoy No me cuesta tanto que digamos Tanto que hay no sé qué cuántos No Me cuesta tanto Pero lo que sí Me... Como que no me gusta de esto Es que si mueve poquito Aunque sea Una cosa El juego se me queda parado O se me va atrabando Y por eso no me... O sea, y por eso ahorita la tengo ahí Me costaba, no la puedo levantar Y, ¿sabes? Me siento un poco extraño Jugar así porque... Está más vago, de hecho Yo nunca me metí ahí Tú no te dije más No está como brincando y no sé qué Ya gané, ¿sabes? Bueno Y lo mejor es que... Ya como en el Xbox no hay tantos juegos Y eso... En el iPad hay más juegos Los que yo tengo Y... Como que ya puedo grabar más Por... Ah, no grababa tanto la... También Porque no tenía juegos Pues no tenía juegos No tenía tantos juegos como... Que me interesan tanto En el Xbox Pero una aleluya Gané Que mi tía De buena gente Me trajo eso Y yo... Ah, qué chido Y luego ya con eso Y ya hice yo el... Toma Y ya pues... ¡Ganá! Pero... Pensaba que... Iba... Pero... Pensaba que íbamos a empate Fue lo que íbamos a empate Pero gané Ah, pasa... No, pensaba que yo estaba ganando Aún así En un mapa O tiene un mapa de ese Ah, sí, sí Tú jamás sabes salir Pero yo ya sé salir De hecho de ahí Porque tengo algo Y no es ningún hacker No, no crean en hacker No me digan ya hacker ¡Hacker! ¿Y? ¡Muero! ¡Muero! O sea, chicos Esto... Me sorprendió mucho O sea... Luego les diré ese cable Porque... Ese cable no sé Para ti lo necesitamos Antes para qué No lo necesitábamos Para nada Yo no sé O sea, no sé por qué No, me lo compró el pago Pago creo Sí, ¿no? Sí Me lo compraron Y fue como que... Oh, my God El lavón Ya, de hecho Desde hace como un año Después de que inicié mi canal Lo tenía No, ahí lo tenía Pero apenas hoy mismo El 21 de julio ¿El 21 de julio? Sí, porque ayer fue mi cupen O fue un tiro ayer Creo que el tiro ayer, ¿no? Cinco Lo hicimos bien mal Alex es la pelota roja Y yo soy la pelota... ¿Cuál? El naranja Naranja, fíjate, sí, ¿eh? No, soy la pelota blanca A la que estoy bien atrasado ¿Vale? Te espero, Ana ¡Ah, esto es perro! Es que le diles despacito ¡Te ves perro! Le diles despacito Y se quedó Chicos, o sea Esto para mí es un gran avance ¿Y a mí para ver? Pobrecito, ¿eh? Ahorita Hay un montón de perros Y ya fueron ¿Por qué te buscan a ti? Soy el máster uno No, ¿verdad? No, ¿verdad? Fue mal, ¿no? Mira, ahorita voy a usar un poder Que esto luce mal Usé mi poder Increíblemente mal ¿Viste? Es que lo usé mal Mal Es que viste como Antusias, truco de ese El... De... Sí, el de rota Y chicos Si este llega A tres likes O cinco Cinco, ¿eh? Pongan cinco Y como yo gané cinco Ja, 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 ja ¿Qué es de X, de X, de? Ja, 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 salimos ¿Qué sé? Toma, mantro Mira Sí, por abajo le dio Yo me quedé ahí Flotando, ¿sabes? Y él nunca podía saltar ahí Pero yo lo hago bien fácil Pero yo me voy a detrás Lo mental A ver, no puedes oír Si me queda más rápido Y chicos Perdóname por esa cosita blanca Es que me la puso un primo Y jamás me la quitó Lamentable O sea, me la puso Y luego Para mí no me sirve nada De hecho Pero me la puso Y... ¡Suscríbete! Ya más no, ya más Voy a pasar esa parte Pues me la puso Y yo Y yo Como con cara de Ok, ok Es ok para mí ¡Fuckin! Y pues como no sabía Y estaba Insiste Y insiste Hay que esperarlo Porque A ver Alex, es que la vas a cagar, ¿no? ¡No! Bueno chicos Ya me voy a tirar ¡No! No tienes ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Uy! 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 Con los extorsistas Lo bueno es que no me puse el game attack polo Ahí me voy Ahí me voy a ser como que mi happy de la vida bailando Bailando No se te ve ¡Fuck! No, sí, con lo negro ¡Uy! ¡No, salta! Ya sabes usarlo tú, ¿no? Porque como me viste y eres un pedazo de tráns Así es, retrasado mental ¡Mongolo! ¡Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr No sé mal Alex, no sé mal ¿Ya está pasando llover? En mi cumpleaños siempre llueve, no sé por qué Porque te odian y lloran por ti Gracias, lloran por mí Porque te odian Vas a ver Dinero señor Dinero señor Dinero señor Pagues un pagar señor Ando Este va a ser el Sí se me ve Cuando está negro se me ve bien Hazte de la pala Ya sucede esta cosa No me vas a suar No Te metí hermano Y yo te mentí ¿Qué? Porque eres tonto Buscan save for me Ahora sí lo usé like a post Like a post Tras que lo usé hermano Andamos él y yo un poco Sí, él anda más ¡Ave María! Me voy a trazar a mi hermana ¡Toma! ¿He gané? He ganado He ganado ¡No! ¡He ganado! ¡No! Las dos banderas Ahí saben que soy mejor Que mi hermana ¡Ah! ¡Presumido! ¡Ah! ¿En serio? Vamos a ver Y creo que ya se está Leñando ¿No? Creo que ya se está Leñando Y dirán ¿Cómo estoy jugando? Pues a Miss 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 NASA A Miss 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 NASA A ver La NASA ¡Ah! Así weñé No manches Yo no tengo poder ¡Estrapazo! A la cruz me lo pago Porque tú no Porque te lo gastaste ¡Estrapazo! Marica ¿Quién? ¡Ah! Matiste para atrás Inútil Mierda ¡Siga! ¡Alex! ¡Siga! ¡Siga! ¡Alex! Si gano Aún ganas Si pierdo Aún pierdo ¡Ah! ¡Ya! ¡Soy a maleta! Es que me ganas por maleta Porque no he jugado Así nunca Ajá Y yo conseguí Que así todo ¡Madre mía! ¡Que me lo paga! ¡Ja! Para mí Tu pelota se quedó volando Para mí Mi pelota se quedó Ahí En el hoyo ¡Oh! Bueno chicos Aquí nos despedimos El canal de Hypercross Está en la descripción Pero no hay por no subir videos Es que Ya los edito mejor Y pues la internet Es una ¡Tip! Bueno aquí nos despedimos Con Hypercross ¡Sí! Yo tampoco No puedo subir ni un video Por ahora ¡Por ahora! ¡Suscríbete!